Vamos a continuar con lo que sería el estribillo Esta parte de la canción es muy sencilla Vamos a tocar en corchea Nada más que tres notas Empezaremos con el si, séptimo traste de la cuarta cuerda Continuamos con el la, quinto traste de la cuarta cuerda Y la tercera nota que vamos a usar es el sol En el tercer traste de la cuarta cuerda Pero para acabar regresamos a la otra vez Entonces esto lo podemos hacer con los dedos 3 y 1 si queremos Si tenemos dedos largos podríamos hacer Con el meñique, con el dedo medio y con el índice O sea, 4, 2, 1 Incluso con un mismo dedo se podría hacer sin ningún problema Bueno, yo lo voy a hacer con los dedos 3 y 1 Yo voy a empezar con el dedo 3 en el séptimo traste Continúo con el dedo 1 en el quinto traste Desplazo el 1 y así el 3 se me queda colocado para la última nota Empiezo Comenzaremos en el si, séptimo traste de la cuarta cuerda Con el dedo 3 dándole seis corcheas Seguimos con dos corcheas en el la, quinto traste Cuatro corcheas en el sol, tercer traste Y acabamos con una corchea en el quinto traste Y cortamos O sea, volvemos a hacer Lo que podría ser una negra con picado Como ocurría anteriormente, ¿vale? Todo esto seguido Tres, dos, uno, 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 uno,